...vocacionados por esta crisis. Pueden ser desde la disminución del IVA para incentivar el flujo de dinero y mejorar la situación económica de la ciudad. Se puede, así como lo hizo en la zona norte del país, también se puede hacer en Guanajuato. Guanajuato también tiene un fuerte interior, Guanajuato también se puede catalogar que tiene una frontera en la cual el IVA puede ser bajado para incentivar los movimientos económicos. Puede ser también por medio de la disminución del ISR para poder seguir apoyando el sector empresarial. También se puede, por medio de la disminución de los impuestos a los combustibles, que esto va a terminar ayudando a que se muevan mejor las mercancías, a que se muevan mejor los clientes, a que se muevan mejor los proveedores y se vuelva a reactivar la principal fuente de dineros para el gobierno. Entendamos que el gobierno no produce dinero, el dinero lo produce el comercio de una ciudad, si esta ciudad...